Karina, ¿cómo fueron los inicios de restaurante? Todo empezó con el fin de tener un ingreso extra en el tiempo libre, trabajábamos en el mismo rubro en el día y por las noches preparábamos sushi para amigos y solo conocidos. Nosotros mismos lo llevábamos a domicilio desde nuestro departamento que era chico. Cada vez se fue sumando personas que no conocíamos, amigos y conocidos en común. Cada vez nos daba menos tiempo para hacer todo, porque la demanda crecía exponencialmente. A raíz de esto tuvimos que mudarnos a un lugar más grande. Así seguimos un tiempo más hasta que definitivamente no podíamos ir a nuestros trabajos, ya que el supuesto ingreso extra se transformó en un trabajo de tiempo completo y renunciamos para seguir con este proyecto que actualmente es Tokyo Roll Sushi. ¿Qué servicios brindan al público? Hacemos delivery y takeaway de sushi y en estos días también platos calientes como Woks, Yakimesi. Además, tenemos aplicación propia en donde accederán a beneficios exclusivos abonando en efectivo de hasta un 20% off promoción válida para ambas modalidades. 27. Datos de contacto, web, http www.tokyorroll.com.ar Instagram, arroba TokioRoySushi Facebook, Tokyo Roll Sushi Dirección, Avellaneda, General Pedernera 265. Villa Dominico. WhatsApp, 153-270-5174. Mail, email protected. I can't do any, I can't go any, until I run.